¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy, como pueden estar viendo, estoy organizando mi habitación que ya tenía varios días. Realmente vuelta un desastre y tomé la decisión de que ustedes me acompañen mientras yo la organizo. Si ustedes ven mi televisión, estaba viendo Demon Slayer. Déjenme en los comentarios si ustedes la vieron y qué les pareció si vieron la película y todo. Aquí estoy organizando mi escritorio, lo estoy limpiando un poco y organizando una de mis cosas de la tienda que se lo mostré en el video anterior. Abajo estoy colocando todo lo que tiene que ver con los productos, arriba mi maquillaje y en la primera tabla mis cosas de la cámara y ya se los voy a mostrar más de cerca. Aquí yo voy a estar limpiando mi gavetero y todas las cosas. Voy también a limpiar un poco mi espejo. Lo voy a mover un poquito y listo. Realmente se siente bien limpiar la habitación porque, qué sé yo, como que tener todo limpio te hace sentir como que bien, como que en otro buey, no sé, otro ambiente. Ahora aquí voy a pasar a limpiar mi escritorio que estaba bien sucio realmente. Aquí es donde yo trabajo, cojo clases y hago de todo. Y miren chicos, básicamente así quedó mi habitación. Creo que es la primera vez que la ando mostrando. Miren, el gavetero. Todo clean, que estaba lleno de reguelos y cosas. También el escritorio está bien organizado porque no lo estaba. Esto aquí lo organicé. Bueno, aquí tengo mis cosas de la cámara. Aquí como que ahí están todos mis esmaltes. Aquí atrás mi maquillaje. Y esto es mercancía realmente de mi tienda. Lo tengo aquí. Y esto, esta es mi máquina. La tengo aquí porque no tengo espacio realmente. Porque la tengo que estar sacando cada rato. Una maleta. Que no debería estar ahí, pero está ahí. Y nada, mi cama. Mi lado de la habitación porque comparto habitación con mi hermanita. Y ya. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Este video es la primera vez que hago un video de este tipo. Y si te gustan estos videos, no olvides regalarme un like, suscribirte, activar las notificaciones. Y nada, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye. Hola chicos. Tengo que decir buenas tardes. Realmente porque son las 4 y 45 de la tarde. Me pareció muy buena idea. Como que mostrarle mi inicio de clases en esta semana. Ya que voy a tener clases presenciales también. Por primera vez desde el 2020. Wow. O sea, hace un año. Justamente. Creo que el 16 se cumple. No sé, 15, 16. Justamente hace un año que empezamos clases virtuales. Y no puedo creer que vayamos de nuevo a clases presenciales. O sea que ustedes tienen que ver todo ese proceso realmente. Porque yo estoy como que en shock. No me imagino ya en un aula con tantas personas cogiendo clases. Y nada, yo inicié ayer que era jueves 13. Hoy es viernes 14. Y básicamente mi clase de ayer, ya que no lo mencioné, era mi clase de inglés. Lo vieron en el principio del intro. Pero mi clase de hoy se llama seminario de grado. Que es una materia que como que te ayuda para cuando tengas que hacer tu trabajo final de la universidad. O sea, el de ya que te vas a graduar y todo eso. Otra materia que tengo es producción de televisión. Solamente tengo 3 materias en este cuatrimestre. Porque ya estoy terminando. Y entonces ya no me quedan materias, por así decirlo. Y nada, estoy esperando que sean las 5. Para que ustedes me acompañen a ver qué tal. Esta materia es totalmente teórica. O sea, como que yo estoy acostumbrada a joder con todo eso de diseño. Entonces, ok. Entonces, básicamente les voy a mostrar un poco cómo es mi escritorio. O sea, miren mi escritorio es de Ikea. Eso es una televisión. No tengo monitor. Este es mi PC. Vean qué bella. Realmente es súper bella. Y súper costosa. Tengo esto de lápices de este lado. Tengo mi libreta. Y miren la hora y el día. Que en 10 minutos ya empieza la clase. Chicos, por cierto, sé que este video se está subiendo en junio. La primera semana de junio, si no me equivoco. Y yo estoy, o sea, señores, señores, señores. Es que yo tengo que contar mi progreso. En abril, yo sé que yo subí dos videos. Pero en mayo, mi amor. En mayo yo subí cuatro videos. O sea, yo subí un video semanal. Y junio, con este video, ya vamos por el mismo camino. Así que ustedes me van a ver súper activa. Yo sé que siempre yo prometo eso. Pero real, real, real. Vamos a estar súper activos. Así que... Mientras tanto, yo les voy a decir cómo yo me preparo. Para yo coger mis clases más virtuales. Esta es la primera vez que voy a coger clases. Mi bella PC. Bueno, la cogí ayer. Pero el cuatrimestre pasado todas fueron en la laptop. Antes de yo coger clase, yo me preparo mi termo de agua. Porque me da mucha sed. Esas clases que duran, no sé, dos horas, dos horas y media. Hasta tres. Eso agota demasiado. Otra cosa que estoy tratando de implementar en este cuatrimestre. Es que cuando tenga que anotar algo. Lo voy a anotar en mi libreta. Aquí yo estoy llena de lápices. Y aquí tenemos la plataforma. Como ven, tengo solamente tres materias. Inglés los jueves. Seminario de grado los viernes. Producción de TV los sábados y lunes. Y así es como básicamente yo me preparo para coger clases. Y bueno, ya que yo estoy dando aquí los tips de cómo coger clases virtuales y no morir en el intento. Literal. Cómo coger clases y no morir en el intento. Señores, nunca cojan clases con hambre. O sea, never in the life. Never. Traten por lo menos de comer antes de clases. Yo comí hace un rato. Hace como una hora. Entonces yo no tengo hambre. Pero siempre tengan así un snack. Porque es muy horrible. O sea, normalmente yo cojo clases en la noche. Cuando me tocaba coger clases virtuales. A las ocho de la noche, imagínense. La lacto aquí en la meseta. Y tú preparándote tu plátano. Por así decirlo. O sea, una cosa. Y la profesora ahí dice que. Yo sé que ustedes tienen hambre. Y yo como que sí, profesora. Yo me estoy preparando mi cena ahora mismo. O sea que. Y además, eso es algo como que te desconcentra. Porque tú estás atendiendo otra cosa. Mientras estás cogiendo clases. Señores, no hagan eso. Y yo siempre vivía. Perdía. El cuatrimestre pasado. Fue el tal. Yéndome a comer. O haciendo otra cosa. Como que aquí mismo en mi casa. Y la clase se quedaba ahí. Y la profesora hablando sola. Y en verdad. Eso te desconcentra mucho. Y más que uno no entiende. Con esto de las distancias. Otro tip. Ya que esto. Esto no es de tips. Esto es mi semana de clase. Pero. Otro tip. Es que. No salgan cuando tengan clase. En serio. No salgan. Como que. Ah no. Yo voy a salir. Y yo la cojo en el teléfono. Si una clase que es súper importante. Realmente no lo hagan. Si no es necesario. No salgan. Porque se van a perder. Y más si ustedes están solo en esa clase. Que no conocen a nadie. Se van a perder. Y son líos. Y hay profesores que son muy picky con esa vaina. Entonces como que. No lo hagan. No lo hagan. Si no es necesario. No lo hagan. Listo chicos. Ya me senté aquí. En la computadora. A coger mi clase. Yo cojo la clase con audífonos. Porque. Mayor concentración. No sé. No me gusta escucharlo así. Como que con la bocina. Normal. Eh. Y nada. Aquí está la maestra. Yo creo que. La clase pasada. No le tapó la cara. Pero. Aquí están todos. No sé. ¿Qué le pasa a mi internet? Que todos están sin foto. Incluso yo. Estoy sin foto. Qué extraño. Solamente ahí. Somos 12. Aquí. Faltaba muchísima gente. Según la profesora. Y. Y nada. Señores. Miren que bello. Se ve mi fondo. Atrás. Todo. Uh. Bello. Belloso. Chicos. Les voy a dar una actualización. De cómo va mi clase. Eh. Me cambié la laptop. Porque. Tengo que prender cámara. O sea. Todo el mundo está prendiendo cámara. Entonces me da cosa. Como que. Sé la única. Y que. Ah. Pero. Es que. No puedo. Entonces. Buen día. ¿Cómo están? Hoy es sábado. Yo sé que dejé. El vlog. Anoche. Como que. Pero nada. Bueno chicos. Hoy es sábado. Sábado. 15. Este es mi clase de producción. De televisión. Empezó a las 9 de la mañana. Y nada. Esta es una materia. Que me toca presencial. Pero me va a tocar presencial. Solamente los sábados. O sea. Esta materia toca dos veces a la semana. Que son sábados. Y lunes. Uno de los sábados. O sea. El próximo sábado. Me toca ir. Presencial. A coger clases. Y bueno. Ya la clase se acabó. Empecé un poco tarde. O sea. A grabar. Y nada. Yo voy a seguir grabando. Ya será. El lunes. Que me toca. Esta misma clase. Pero yo no me organice bien. Porque como hoy era. En la mañana. No sé. Yo me levanté tarde. Y no pude organizarme bien. En coger clases. Mundo de coger clases. La persona deja una tarea. Una tarea como que sencilla. Para comentar. El lunes. Y nada. Eso es todo. Por ahora. Por ahora. Así que. Sigan viendo. Chicos. Aquí estoy en la clase de producción de televisión. Hoy es lunes. Estoy un poco enferma. Así que no voy a grabar mucho. Yo acabo de cenar. O sea. Cené. A las 5 y 27. Porque no he comido nada. El día de hoy. Pero estar enferma. Y ahora que yo recuerdo. Yo tenía una tarea para hoy. Y yo no la hice. Pero yo creo que esa no es una tarea importante. O sea. Digo que no es importante. Porque es como para socializar en la clase. Y hoy vamos a hacer grupo. Incluso para el sábado. Que nos toca la clase presencial. Entonces. Es como una. Tarea de relleno. Como para comentar la materia. Pero en verdad. A mí se me olvidó. Y más que yo hoy. Estoy enferma. Es horrible. Te enfermo. O sea. No sé. Enferme. Señores. ¿Ustedes se acuerdan de la tarea que yo le acabo de decir? Que era para hoy. No es para hoy. La profesora dijo que es para el próximo sábado. Y yo estoy como que. O sea. Porque. Es como una tarea de investigación. Entonces como que. Para la clase presencial. Como que pega más para la virtual. Pero. Ok. Pero nada. Lo que tengo que decir es que. Bueno. Hoy estoy cogiendo la clase. En mi cama. Chile. No me gusta coger la clase por el teléfono. Porque realmente no le presto atención. Y nada. Creo que voy a dejar. El día de hoy hasta aquí. Voy a seguir cogiendo la clase. Y nada. Nos vemos el sábado. En la clase presencial. No sé. Si vaya junto con este video. Pero en caso de que no. Lo incluya en este video. Esperen la siguiente semana. Para ver. Qué lo que con la clase presencial. Oh Dios mío. Desde que te vi. Buscado aún así. Y por fin te conseguí. Buscado aún así. 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 Gracias por ver el video.